Los aficionados destacaron que el certamen cada día está más emocionante, los onsenos han elevado el nivel de los encuentros para no quedarse por fuera de las finales. Bueno, veo los equipos bien armados, es un campeonato que cada vez se ve más organizado, está muy bien y hay equipos que tienen ganas, jóvenes que quieren mostrarse. Desde hace muchos años vengo a ver fútbol a Villaconcha, tuve la oportunidad de jugar muchas veces en este estadio con la selección Piedecuesta. Los hinchas también destacaron que fecha tras fecha el torneo se afianza como uno de los planes favoritos de esparcimiento para la familia los fines de semana. Trae uno, se destreza uno, pero estas tres fechas han habido buenos partidos y yo con mucho gusto he estado viniendo a mirarlo y me ha parecido muy bueno. Obvio, usted sabe que el fútbol es pasión y vamos con todo, y es muy bueno estos torneos en la búsqueda de nuevos talentos y el desarrollo del fútbol santandereano es lo mejor. De igual forma le pidieron a los entes gubernamentales que se lleven a cabo más espectáculos deportivos de esta índole para fomentar la actividad física y el sano desarrollo en la juventud. Me parece muy excelente, muy bueno, que se lleven a cabo esas actividades de deporte que las necesitamos todos para diversión. Bueno, han sido unos partidos interesantes, hay buen talento, hay buen fútbol en Piedecuesta y lo están mostrando los equipos acá. Los piedecuestanos esperan ansiosos el inicio de las semifinales para abarrotar las tribunas del estadio Villa Concha. Gracias. 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 Gracias.